Hoy lo volví a encontrar a mi hermanastro hablando con esa chica, pero muchos de ustedes me decían que luché por el amor de mi hermanastro. Así que yo le pregunté, ¿para dónde tan guapo? Pero él me respondió de una mala forma. Dale like si te gustaría que lo siga para conocer a esa nueva chica. Este chico iba caminando muy feliz y de pronto escuchó que alguien estaba pidiendo ayuda. Y así fuera esa señora que decía que se había quedado atrapada. Así que el chico fue de inmediato a ayudarla, pero la pierna la tenía demasiado atorada. ¿Tú hubieras ayudado a la señora a sacar la pierna de ese lugar? Estábamos muy asustadas porque el duende nos estaba persiguiendo. Y eso no fue todo, al frente de nosotros había un muñeco muy extraño. Así que con mucho miedo me acercé a tocarlo y de pronto quedé congelada. ¿Tú crees que el duende me llevará? El hombre más fuerte. Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte. ¿En serio? Vamos a conocerlo. Prima, ahí está. Uy, sé, es mi oportunidad. Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte. ¿Tú crees que el chico se enamoró? Encontramos la luz del duende. ¿Te diste cuenta de esa luz clarita que sale del cielo? Sí, sí, amiga. Pero si eres la luz que ilumina el duende. Oye, vamos a esconderos por qué nos puede echar también a nosotros el duende. No, mira que cada vez esa luz blanca se viene hacia nosotras. Sí, sí, amiga. Está bajando. ¡Muy bien! Encontramos las hormigas peligrosas. Mamá, sí se está dando cuenta de que están saliendo demasiadas hormigas. Pues sí, mi hijita. Esas hormigas son muy peligrosas. Oye, es verdad, mamá. Mamá, vámonos a esconder porque esas hormigas pueden venir hacia nosotras. Mamá, mira que las hormigas ya se están escondiendo. Sí, mi hijita. Mira que están saliendo. ¿Tú crees que las hormigas nos puedan picar? Encontramos a la señora gallina. Mira, si viste lo que está haciendo esa señora. Uy, sí, amiga. Al parecer se está poniendo huevos. ¿Pero cómo va a poner un huevo en la señora? Vamos a verla. De repente la fuimos a ver y nos llevamos tremenda sorpresa. ¿Tú crees que esa silla hace poner huevos? Encontramos la casa de Barney. Tía, ¿sabes qué es la casa de Barney? ¡Wow, sonrisa! Vamos a verla. Sí, sí, sí. Vamos a verla más cerca. Tía, ahí va Barney. Alcancemoslo. ¿Te gustaría conocer dentro de la casa de Barney la momia que sale de su tierra? Casi te diste cuenta que esa tierra se está moviendo. Sí, mi hijita, es que en esa tierra la momia está enterrada. ¡Uy, no! Vamos a ver si está enterrada de verdad. ¡Mamia, salga, te vamos a rescatar! ¡Mamia, salga, te vamos a rescatar! Mira que está saliendo de tu boca. ¿Tú crees que hay en la tierra algo muy extraño? Encontraron al monstruo del mar. Oye, tía, si yo cuento lo que está haciendo dentro del mar, parece que es un monstruo. Uy, sí, mi hijito, me da mucho miedo. No puede comer. No puede comer, no puede comer. Oye, tía, si yo cuento que ese monstruo se va a comer a su surfista, mire. ¿Quieres ver lo que el monstruo le hizo en la pierna al surfista? Encontramos un ataúd abierto. ¿Cómo se hace? ¿Se da cuenta de ese ataúd que está abierto? Oye, sí, mi hijita, alguien salió de ese ataúd que está abierto. Oye, mamá, yo le tengo mucho miedo, pero vamos a investigar. ¿Cómo se hace? ¿Se dio cuenta que alguien está saliendo de ese ataúd? Oye, sí, mi hijito, un ataúd que ahí viene. ¿Tú crees que se dieron cuenta que los estamos vigilando? Encontramos a la bruja del cementerio. ¿Se cuenta que el monstruo atrapó a una persona? Uy, sí, mi hijito, aparentemente es la bruja. Uy, no, vamos a escondernos, amigas, para ver si es real. ¡No, mira! Uy, mi hijito, mi hijito. ¿Tú crees que la bruja nos va a hacer salir de este lugar? ¿Tú crees que la bruja nos va a hacer salir de este lugar?